¿Quién iba a imaginar amor que tú me dejarías sin motivo y sin explicación siendo tú la vida mía? ¿Quién iba a imaginar amor que tú me dejarías sin motivo y sin explicación siendo tú la vida mía? Bajaban gotas de agua por mi piel y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Me miro al espejo para ver y eran lágrimas que corrían por mi piel Cuando me dejaste, quedé tan solo Pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada, y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer ¿Quién iba a imaginar amor que tú me dejarías sin motivo y sin explicación? Siendo tú la vida mía Bajaban gotas de agua por mi piel y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Me miro al espejo para ver y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Que te amé Te di mi vida entera y mi corazón, sin embargo tú me engañaste De mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más Si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más Si es de verdad Yo Nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Qué dolor Hay en mi alma Hay amor Me engañaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más Si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más Si es de verdad Yo sé que tú me subestimas Y no me consideras Capaz De ser el amor de tu vida Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme a ti A implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco Así a lo abierto Te amo Que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor Limpio y cocino Lavo los platos Te traigo flores Ropa y zapatos Yo por tu amor Sacudo el polvo Tiendo la cama Te hago el café Por las mañanas Te doy un masajito al despertar Para que empiece el día Con deseos De amar Música Es al alma Tal vez nunca podrás imaginar De lo que sería capaz Tan solo si me quisieras Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme a ti A implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco Así a lo abierto Te amo Que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor Griego las plantas Saco el perrito Pago la renta De nuestra casa Yo por tu amor Preparo los niños Los llevo a la escuela Pinto la casa Por dentro y por fuera Te llevo en un crucero La excursión Para que vivas Como una princesa Mi amor Soy un hombre Y no te diste todavía Necesito Una mujer Que en las noches Me leve a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A ser el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Agarra el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Maestra Enséñame usted Desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez Aplausos Aplausos Tu camarón Tu camarón Tu camarón Llévene a su apartamento Y dígame Que debo hacer No olvides No olvides No olvides Que soy un niño Y es Mi primera vez Abuse De mi inocencia No importa Lo quiero hacer Usted Usted Me ha enloquecido Maestra Enséñeme Cuando la vi Usted me hipnotizó Mi corazón Partitó Que linda emoción Mi cuerpo tembló Loco por sentirla Y hacerme el amor ¿Cómo será La primera vez Que se siente Tocar el cuerpo De una mujer Por primera vez Maestra 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 No quiero acordarme De ti Olvidar De tus besos El sabor Vivir Como si No existieras Y no sentir Correr Por mi cuerpo Tus huellas Más pienso Que eres de piedra Si te entregue Todo Mi alma Y también Mi calor Y la oscuridad Triste A la noche Aumentaba El dolor Del corazón Y se marchó El amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó El amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sufro Sufro Y le pido A Dios Olvidar Para siempre Tu amor Y alejar Ese mundo De sueño Que como un sol Nos daba Rayos De amor Pero se fue Marchitando En el tiempo Como una flor En una triste Pradera Sin calor Y no sentiste Pena En destrozar Mi vida Me rompiste En pedazo El corazón Y se marchó Y se marchó El amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó El amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Zacarías Ferreira El amor 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 Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio una espalda y intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amaste Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo No me pidas eso mi amor Devuélveme la llave antes de irte Rompe a ti mismo tu juramento de amor Borra ahora mismo los besos que me diste Acaba de arrancarme el corazón Quítame la vida Acábate una vez por favor Prefiero morir de repente que sufrir Lentamente por tu amor Quítame la vida Yo no quiero ahogarme en el licor Prefiero morirme ahora mismo que vivir Penando por tu amor Si te vas No alargues esta despedida Si me vas a abandonar Mejor quítame la vida ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Suena Martínez ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Quítame la vida Acábate una vez por favor Prefiero morir de repente que sufrir lentamente por tu amor Quítame la vida, yo no quiero ahogarme en el licor Prefiero morirme ahora mismo que vivir poniendo por tu amor Si te vas, no alargues esta despedida Si me vas a abandonar, mejor quítame la vida Si te vas, no alargues esta despedida Si me vas a abandonar, mejor quítame la vida Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma En mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante She used to be by my side La primera vez que nos besamos En the first time that she was mine Mi corazón se está ahogando Thinking of all the things that we went through En el día de tu cumpleaños Solo pensaba en comprarte un regalo Pero recibe esa triste noticia That my love had passed away Dios mío, dime por qué te la llevaste She was my love, she was my everything Daría todo por estar a su lado And to kiss her at least once again Dios mío, dime por qué te la llevaste She was my love, she was my everything Daría todo por estar a su lado And hear her voice at least once again Aquí estoy, a tu lado Nunca me he ido, yo no te he abandonado Te amaré, locamente Yo estoy contigo y lo estaré para siempre Ya me ves, tócame Siente mi cuerpo otra vez como ayer Amame, ciegamente Demuéstrame que tu amor es para siempre Abrí mis ojos y una lágrima brotó Al darme cuenta que fue algo que soñé Dios mío, dime por qué te la llevaste She was my love, she was my everything Daría todo por estar a su lado And to kiss her at least once again Dios mío, dime por qué te la llevaste She was my love, she was my everything Daría todo por estar a su lado And to kiss her at least once again Señor, por qué nos dejamos solos En el amor, todos tenemos por lo menos una historia Quien no ha vivido por amor un día de gloria O quien no ha sido víctima de decepción En el amor Quien no ha tenido alguna noche de locura O se ha pasado alguna noche en las penumbras Estas son cosas que nos pasan por amor Es que el amor Es que el amor causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere ¿Por qué será que no nos deja decidir? Ay, el amor E, amor Oh, no, no Esa es la guitarra Que llega el alma Por el amor Quien no ha llorado sin cesar por el dolor Cual con la lágrima brotó de la emoción Que le causara alguna vez un amor Es que el amor causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere Bendito amor que no nos deja decidir Hay el amor Es que el amor es el alma de todo Es que el amor nos hunde en el lodo Nos lleva a la luna, nos ahoga en el mar El amor nos da vida y es tan necesario Para vivir Así es el amor El amor es cosa bella DJ Bandino Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara friamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Oh, 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 oh Duras no volverte a enamorar Que tienes herido el corazón Y un engaño más no podrás soportar Dices que en la vida no te ha ido bien En las cosas del amor Que te has entregado y te han pagado mal Tonto el que tu amor no supo valorar Déjame amarte y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame, déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti En vez de poner texto a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Quiero hacer muy, muy feliz Vamos a tomar el primer adiós Con destino a mí, con destino a felicidad Con destino a felicidad, a felicidad Para mí eres tú Y piensa en mí, con destino a felicidad Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Ay, que no llores por él Ay, que no llores por él Ven, empecemos de nuevo Olvidando el pasado No te vuelvo a fallar Sé Y a veces te he fallado Pero soy ser humano Me debes perdonar Disfrutábamos ratos felices Siempre en nuestras vidas reinaba el amor Y di todo y tu cruel corazón Cambió mi destino Me arrepiento de haberte engañado De haberte quitado la felicidad Otro amor como el tuyo Mi vida no vuelvo a encontrarlo Inténtalo mi vida Quiero estar a tu lado Ven a curar la herida Ven a curar la herida Que el destino Que el destino ha causado No soporto la soledad Si contigo quiero vivir En tu mundo yo quiero entrar No me dejes morir así Inténtalo mi vida Quiero estar a tu lado Ven a curar la herida Ven a curar la herida Que el destino ha causado Juan Pablo Que lindos son Wendolín Y Urca Te rompiste el alma Júgate con el amor Este corazón sincero Que tan solo quiere amarte Y no sé por qué razón Entregué mi vida a ti Y mi presente a tu amor Entregué mi vida a ti Entregué mi vida a ti Entregué mi vida a ti Y yo todo, 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 todo Te lo di Por qué dejaste Que mi vida será de ti Que tu amor me sometiera Como droga a sus caprichos Dándome vida Para luego matarme Y no pensaba que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño, me dejaste muerto en vida Y me ha herido el corazón No sabes que se siente Haber entregado el alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el logo de una traición No sabes que se siente No tienes sentimientos, eres mía como hielo Puedes sentirte amado No sabes lo que es el amor 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 Me gusta eso No sabes lo que es el amor Que tu amor me sometiera Me ha herido el alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el logo de una traición No sabes lo que es el amor No sabes lo que es el amor No sabes lo que es el amor No sabes lo que es el amor